Sonia y Antonio Primer reto Venga, ¿qué? Antonio dice que va por ti, Sonia Yo voy a por él, a ver Totalmente, mujeres, ahí, al poder Perdona, Antonio, es que es lo que tienes Que te toca empezar a ti, además ¿No, Sonia? Si tú lo dices No, no, yo lo digo porque sí Por cortesía, ¿no? Por cortesía, porque sí Antonio, que espere Bueno, venga ¿Qué vamos a cantar? Bueno, yo no, ya me gustaría ¿Qué vais a cantar? Ojos verdes Ojos verdes Empezamos bien la noche, ¿eh? Ojos verdes, pues nada No esperamos más, ¿no? Quien gana este reto Se convierte en concursante De la quinta edición a tu vera Y tiene un sitito ahí Eso lo vamos a saber en nada Así que preparados Preparados Suelta a las dos Gracias Ojos verdes Vamos allá Apoyen el guicio De la mano de la mano de la mansevía Dime dos candela Ojos verdes, ¿no? Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes, verdes como el trigo verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca Que se enclava hito en mi corazón Pa' mi día no hay sol No hay soles, luceros ni lunas No hay más que esos ojos Ojos verdes, verdes como el trigo verde Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes como la albahaca Ojos verdes, verdes como el trigo verde Con brillo de faca Que se enclava hito en mi corazón Pa' mi día no hay soles, luceros ni lunas No hay más que esos ojos de mi día son Ojos verdes, verdes como el trigo verde Oh, verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y al verde verde limón. ¡Gracias! ¡Gracias! Tome de mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos a mí. Oh, verde, verde como la luvaca Verde como el trigo, verde Y al verde, verde Ojo verde, verde y tu brillo de faca Que hice enclamadito en mi corazón Paz, millana y soles, luces, hierro y luna Que uno son, que vida son Oh, verde, verde como la luvaca Verde como el trigo, verde Y al verde, verde limón Fuimos desde el cuarto de espuntar el día Y sonar el alma, la torre, la vena Te dejaste en mis brazos cuando amanecías En lo con gusto de meinta y canela Serena, pa' un vestido yo te voy a regalar Subí a mi caballo, te fuiste de mí Y nunca otra noche más bella de mayo He vuelto a vivir Oh, verde, verde como la luvaca Verde como el trigo, verde Y al verde, verde, verde limón Ojo verde, verde, con brillo de faca Que hice enclamadito en mi corazón Pa' mis llanas y soles, luceros y luna Que uno son, que mi vida son Oh, verde, verde como la luvaca Verde como el trigo, verde, verde Y al verde, verde limón Antonio, Sonia Yo le quiero hacer una pregunta a Antonio Perdona, Sonia, porque mientras que Sonia cantaba Que estabas en el piano y has roto a llorar Pero a llorar, que a mí, yo, vamos No he parado el reto de milagro Porque he dicho, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? A ver, venga, voy a ir por aquí ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntame ¿Qué te ha pasado en ese momento? Que estoy muy sentimental Y me daba, no sé, retarme con ella Es que no nos queríamos retar No Llevamos todo el tiempo diciendo que no No sé Que no queríais retaros, pero queréis un sitio en la tubera Sí Entonces, ¿eso cómo se hace? Pero los dos juntos no Claro, los dos juntos no Habéis hecho buenas migas, ¿no? Sí, claro Es complicado, ¿ves? Eso es lo que tiene Pero bueno, Sonia, ¿cómo has visto a Antonio? Fenomenal A mí que me encanta Antonio Pero como persona y artista Ay, Antonio ¿Y tú cómo has visto a tu compañera? A la que tanto quieres Espectacular Espectacular Y tú Lola viendo todo esto, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí De amuleto Bueno, Olga ¿Qué nos cuentas tú? Hola, chicos Felicidades por estar aquí Gracias Y por la artista que sois los dos Yo creo que este no es un reto para decir quién la ha hecho mejor y quién la ha hecho peor Porque sois dos grandes artistas Muy distintos Sonia, tú eres una voz muy limpia Muchísima elegancia Eres la elegancia personificada Me ha encantado lo elegante de tus movimientos, de tus formas Tú, Antonio, eres arte, fuerza, quejillo Ya yo creo que es una cosa de gustos Cuestión de gustos Sois dos artistas para mi gusto Muy completo Lo habéis hecho muy bien Y ya es cuestión de gustos Vamos a ver lo que pasa Gracias Juan, ¿y tus gustos qué? ¿Cómo han ido? Muy bien Me ha encantado la expresión de la cara de Sonia Me ha gustado la fuerza con la que lo ha hecho Antonio Además, esta canción normalmente siempre la ha cantado una mujer He quitado dos excepciones que yo conozco Bueno, tres Una de ellas es Antonio Carmona y otra La última es Miguel Poveda Y me has hecho salir de que De tener aquí la voz de una chica en esta canción Tú me has hecho de verdad que te la has llevado a tu sitio Sí, sí Y me ha encantado Perdón yo, perdóname, carito Carlos quiere decir algo Déjame que te lo diga yo Miguel de Molina Hombre Y Carlos Vargas Juan Jumilla, por Dios Y Carlos Vargas Carlos Vargas No, pero digo, Miguel de Bustá La versión de Miguel de Molina en Ojos Verdes Junta a la de Concha Piquera Han sido las versiones más conocidas De las más conocidas, claro La verdad es que no me habéis dejado terminar He dicho dos Y ahora te iba a nombrar a ti y a Miguel de Molina Pero muchísimas gracias por colegirme Aunque nombre a Miguel de Molina yo encantado Muchas gracias Bueno, tenéis la decisión ya Para no hacerles esperar Pero además Estamos dos a uno Pero lo tenemos Ya, lo tenéis El sobre está hecho Pues estrella corazón Gracias Según la decisión de los apoderados El ganador de este reto Y por lo tanto se convierte en concursante De la quinta temporada de Atubera Es... ¡Antonio! Antonio, perdón Enhorabuena porque ya eres concursante de la quinta temporada de Atubera No, no te vayas Quiero... Quiero que me digas cómo te sientes Muy contento de estar aquí Feliz Esa lágrima lo dice todo Y sacar ya esta canción que he sufrido Ha sufrido tela, pero mira la recompensa la tienes, ¿no? Sí Pues a tu sitio y un fuerte aplauso para él ¡Enhorabuena! No pasa nada Sonia, no Y además, escúchame No pasa nada Pero además no pasa nada Porque sabes El domingo, tú sabes las cosas que pasan después Que vienen los expertos Tú sabes Y... Hay una doble... Oportunidad Que queda mucha noche, vamos Que no te vaya Yo estoy feliz de estar aquí hoy Tú estás feliz, estás encantada Porque es una nueva experiencia Si pasaba, feliz Y si no, también Porque en casa también Tengo un jaleo impresionante O sea, que tampoco pasa nada Vale, pues un fuerte aplauso para ella Después te vemos Aplausos 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 Aplausos